De eso es que ha vivido este gobierno, simple y sencillamente, de utilizar los recursos del Estado para el beneficio de sus funcionarios, de sus atláteres y sus colegas dentro del partido. No me sorprende, es lamentable nosotros ver el despliegue de los recursos del Estado ante la candidatura de Gonzalo Castillo, porque ese es el elegido del presidente Medina ante la imposibilidad de repostularse y hemos visto realmente la desfachatez de utilizar los recursos de una forma desenfrenada por todos los lados para hacer crecer el reconocimiento de Gonzalo Castillo, no la popularidad, sino el reconocimiento que es una de las herramientas en políticas principales. Pero da pena ver con tantas necesidades en el país que ellos estén incurriendo en ese tipo de acción, simple y sencillamente, para protegerse ellos mismos, porque saben que en un gobierno de rámpido me destruyó ellos van presos. No llama suspicacia esta acción de que todavía en el Ministerio de Obras Públicas no se haya nombrado...